El pasado jueves 20 de febrero, la Federación de Mototaxistas FEDIBEN de San Juan del Urigancho convocaron a más de 5.000 mototaxistas en una marcha multitudinaria rumbo a la Municipalidad de San Juan del Urigancho mostrando su posición gremial respecto a la ordenanza 261-2014 de la Municipalidad de San Juan del Urigancho y su plan regulador. En estos instantes, en una marcha multitudinaria sin precedentes en la historia de San Juan del Urigancho los mototaxistas estamos realizando esta marcha con la finalidad de presentar la modificación de la ordenanza 261 una ordenanza que quebranta a las normas de mayor jerarquía como a los decretos supremos la 017, la 040 de la MTC como a la ordenanza la 1693 de la Municipalidad de Lima Metropolitana esta ordenanza la 261 de la Municipalidad de San Juan del Urigancho tiene que adecuarse a estas disposiciones de mayor jerarquía queremos señalar y precisar con toda claridad el plan regulador que ellos han aprobado es un chiste porque ese plan regulador simple y llanamente es la transcripción de las zonas de trabajo autorizadas hace 20 años ese plan regulador no es prácticamente una herramienta técnica de gestión y de trabajo el plan regulador de la Municipalidad de San Juan del Urigancho no contempla no contempla cómo van a quedar las zonas de trabajo cuando va a entrar en funcionamiento el tren el tren eléctrico cuando se va a implementar el corredor vial de Lima Metropolitana cómo van a quedar los paraderos a lo largo de la avenida próceres de la independencia y otras y así mismo también mediante este plan regulador de la Municipalidad de San Juan del Urigancho dice que no podemos circular a lo largo de la avenida próceres de la independencia a lo largo de la avenida Flores de Primavera, Canto Grande, Urigancho de todas las avenidas principales, arteriales y colectoras pero sin embargo este plan regulador de la Municipalidad de San Juan del Urigancho no precisa con claridad por dónde vamos a transitar de una vez aprobada un plan regulador serio, técnico que sea una herramienta de gestión recién se tiene que aprobar un estudio técnico pero este estudio técnico de la Municipalidad no es un estudio técnico porque en las zonas donde hay demanda social no se ha incrementado absolutamente nada pero en las zonas donde hay mayor tuburización se ha incrementado mayor cantidad de mototaxis y esto no es serio, esto va a generar mayor confrontación, mayor anarquía, mayor caos, mayor delincuencia mayor contaminación ambiental porque ellos han aprobado de 4.364 mototaxistas autorizadas a 10.000 mototaxistas es decir, que el parque automotor de la Municipalidad de San Juan del Urigancho hoy es de 10.000 mototaxistas pero lo curioso es que ahí las asociaciones, las empresas ponen sus avisos en la que dicen se necesita más mototaxi entonces la pregunta es con qué criterio técnico es que se ha incrementado este estudio técnico pero así mismo también con esta ordenanza dice que se tiene que imponer una papeleta de infracción a través de la policía que contraviene a las normas de la MTC la función fiscalizadora le corresponde a la Municipalidad a través de sus inspectores municipales esto quiere decir que la Municipalidad de San Juan del Urigancho tiene que crear un cuerpo de inspectores municipales para poder fiscalizar para poder imponer las papeletas a través a través de un acta de control y no a través de papeletas de infracción esto que contraviene a la norma de la Municipalidad de Lima Metropolitana obviamente tiene que ser rectificado no estamos proponiendo la derogatoria total lo que estamos proponiendo es es la modificatoria la revisión para que sea una ordenanza en mejores condiciones que beneficie al estamento social de los mototaxistas que resuelva nuestros problemas de carácter integral pero que no atente contra el derecho al trabajo contra el derecho a la sustancia a la salud a la educación a la alimentación de nuestros hijos por esa razón estamos en esta marcha multitudinaria para expresar nuestro rechazo con contundencia contra esta ordenanza electorera esta es una de las razones que los mototaxistas usaron para marchar y así solicitar la revisión y la modificación de la ordenanza 261 y el plan regulador que debe adecuarse a las disposiciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la Municipalidad de Lima queremos agradecer a Dios por esta marcha exitosa que organizaba el FEDIBEN y el FADI y las organizaciones políticas decirle al alcalde de San Juancho que esta es la historia en la cual es la corrupción el chantaje político el tráfico de terrenos y el abuso se está acabando nos felicitamos esta adicción que permite compartir el desarrollo del pueblo de San Juancho más de 5 mil personas como ustedes han sido testigos de esta marcha espectacular hoy 20 de febrero en la cual es el chantaje político se está acabando muchas gracias